¿Dónde están mis amigos de Zutatenza? ¿Mis amigos de Guateque? ¡Qué maravilla! De verdad que para nosotros es un placer encontrarnos hoy aquí en el Valle de Tenza, en el departamento de Boyacá compartiendo con esta gente hermosa. Muchísimas gracias por ese recibimiento conmovedor. Muchas gracias, Guateque. Muchas gracias, Valle de Tenza. ¿Qué tal le ha parecido, mi estimado Andrés, esta experiencia de participar en el show de las estrellas con esta gente hermosa de los municipios que conforman el Valle de Tenza? Don Jorge, es maravilloso estar en esta región tan bella. Estamos disfrutando mucho el viaje, la llegada acá del día. Y, hombre, no hemos tenido la oportunidad de participar en este programa y de verdad que se siente mucho cariño y mucha alegría, mucho calor humano, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, mi estimado Andrés, qué paisajes más hermosos los que apreciamos en este recorrido desde la ciudad de Bogotá hasta Guateque. Muy queridos todos, fue una caravana hermosísima. Estamos en el show de las estrellas y las canciones siguen con Andrés Cepeda. Gracias a todos, Jorge. ¡Gracias a todos, Jorge! Gracias a todos, Jorge. Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te regalara Yo me voy, ya me contó el amor más Mi corazón tiene que parar Me voy para salvarte Me voy Si en tus bolsillos ya no hay duda Para el amor que te quisiera Porque nunca viste que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma Y una canción fue el amor que nunca viste que la luna era mi alma Y una canción fue el amor que nunca viste que la luna era mi alma Canta muy bonito, muchas gracias Canta muy lindo ¿Dónde está la gente? De Garagoa Como que vinieron hartos, ¿no?